El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el verdadero progreso se logra cuidándolo construido por las generaciones precedentes, ampliándolo existente y corrigiendo y mejorando lo que sea necesario. En su mensaje con motivo del primer informe de labores del gobernador del Estado de México, el jefe del Ejecutivo, indicó que su gobierno ha trabajado con la misma visión en cada entidad de la República, con pleno respeto al Pacto Federal, sembrando la semilla de un México mejor. Estoy convencido, lo que juntos logramos a lo largo de estos años ofrece una base firme para continuar impulsando el desarrollo del Estado de México y todo el país en los años por venir. En el Palacio de Gobierno en Toluca, el presidente Peña Nieto habló de sus planes futuros. Cuando concluya mi responsabilidad actual, no tengo duda de que mi hogar será una vez más el Estado de México. Tendré el gusto. Tendré el gusto. Y señor gobernador, tenga la certeza que no causaré molestia alguna. Solo vendré a vivir aquí. Tendré el gusto de regresar a mi Estado para trabajar en nuevas tareas. Como uno más de los 17 millones de mexiquenses desde esta porción de la prístina cuna de la gran libertad nacional. Con información de Araceli Rivera, Notimex.